¿Te acordás de esas tremendas peles de acción de los años 80 y principios de los 90? Bueno, Edward Randi, el arcade que estamos viendo ahora mismo, es un gran tributo a esos films re exagerados en los que un solo hombre te despelotaba todo y dejaba todos para atrás para arriba. Ah sí, también se le nota mucho la inspiración a Indiana Jones, que había salido justo en 1989 y este juego un año después. Aunque parezca el típico plataformas de acción 2D en el que nos vamos moviendo para avanzar, acá pasa todo al revés, en vez de avanzar nosotros, los escenarios se mueven por sí mismos y nos van llevando por situaciones muy copadas y que son un auténtico quilombo. En el primer nivel por ejemplo, ya empezamos con todo en una persecución sobre unos botes, esto para terminar trepados a un tren en movimiento y pelear contra un jefe. También tenemos una etapa en la que manejamos un ship, una torre que se va desmoronando y bueno, no te cuento más para no arruinarte la sorpresa. A esto hay que sumarle su espectacular apartado gráfico, muy pochoclero y variado. Los escenarios están llenos de colores y detalles, incluso con fondos que simulan estar en 3D, ayudado también por enemigos que te vienen desde todos lados y que ayudan a dar más profundidad. Eso sí, a veces la pantalla se siente tan cargada que no se entiende un joraca lo que está pasando. Para defendernos, vamos a poder andar a los latigazos limpios. Este látigo también nos va a servir para treparnos a distintos lugares. El control del personaje no es lo ágil que uno esperaría, pero con mucha práctica te terminás acostumbrando. Un arcade con mucha espectacularidad que no te podés perder. Konami fue una de las grandes compañías niponas que nos dejó una cantidad de arcade excelente. Muchos de ellos recordados también por las distintas licencias que tuvo, como la de los Simpsons, X-Men y las Tortugas Ninjas. Pero a la hora de crear sus propias sagas también demostraban tener un gran talento, y te llamaban la atención por su gran puesta en escena, jugabilidad y humor. Como por ejemplo el Sunset Riders y el fichín del que vamos a hablar ahora y que fue muy desconocido, Metamorphic Force. Y sí, si vamos a hablar de joyitas ocultas de los arcades, no podía faltar el beat'em up de turno en el que avanzamos dando tortazos como si no hubieron mañana. Lanzado en 1993, Metamorphic Force ya de por sí te va a llamar la atención por su original diseño artístico, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados por aquellos días. Mira, decime si esos colores pastel y el diseño que tienen los monstruos y protagonistas no te hacen acordar a esos dibujos de los años 80 o 70. Además de ser visualmente llamativo gracias a sus efectos gráficos y grandes sprites, este arcade es muy divertido y entretenido. Bah, a ver, nada que no hayamos visto antes en este género, pero tiene algunas cositas que le dan su toque, como poder transformarse en una bestia, siempre y cuando agarremos las estatuas que podemos encontrar dentro de los cofres. La banda sonora también es espectacular, algo a lo que siempre nos tuvo acostumbrado esta empresa, y los personajes sueltan algunas frases medias cursis durante la partida. Ideal para darle también entre amigos. Para todos los que les gustan los shooters de naves y que extrañan tanto este tipo de juegos con vista lateral como R-Type o Gradius, les traigo Saint Dragon, un título desarrollado por Yaleco en el año 1989. Este título tuvo varios ports a diferentes sistemas, entre los que se encontraban varias computadoras de la época como Amiga, Atari ST, Commodore 64 y otras más, y solo se portió a una sola consola, la PSN. A pesar de haber tenido varias versiones, el juego quedó bastante en el olvido, aunque hoy lo vamos a rescatar para que lo conozcas y te lo pongas a viciar. La primera diferencia que salta a la vista, es que acá no manejamos una nave como pasa en casi todo título de este género, sino que manejamos a este dragón. Pero el diseño no solo está ahí porque sí. ¿Ves que tiene una cola bastante larga? Bueno, mientras te moves, podés ir ubicándola en diferentes posiciones. Esto nos va a servir para defendernos de los proyectiles que nos tienen los enemigos. Al principio no la vas a necesitar mucho, pero apenas empezamos a avanzar, te van a empezar a disparar de todos lados, y la cola del dragón nos va a hacer de una gran ayuda. Esto le agrega su propio toque estratégico, y le da algo de originalidad a un género en el que no era fácil innovar. Fuera de eso, después tenemos los típicos ítems que potencian nuestras armas. Solo tenemos una, aunque podemos hacerla cada vez más poderosa, y agregarle distintos tipos de armas como bolas que rebotan, fuego o rayos láser. Jugablemente la verdad que está muy piola, y viene acompañado además por un estilo artístico diferente, en el que los animales son todas máquinas. Muy a tener en cuenta. A veces con juegos como estos me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado si los gráficos 3D no se hubiesen popularizado? ¿Y si en cambio los juegos en 2D hubiesen seguido su evolución? Yo creo que seguramente hubiésemos seguido viendo más joyas en 2D como estas. Igual los gráficos tridimensionales también me encantan, pero siempre me hago esa pregunta. Dyna Gear es un plataformas de acción en 2D que no va a dejar indiferente a nadie. Salió en el año 1993 y fue desarrollado por Sammy, la empresa que luego se fusionaría con Sega. En esta aventura re loca y llena de acción a rolete, podemos manejar a dos héroes. Uno es el caballero Roger, y el otro es, bueno, Wolf, el lobo. Elijas al que elijas, ambos tienen características similares, y los dos usan las mismas armas. Una vez que arrancamos, nos desplazamos hacia la derecha mientras vamos bajando a cuanto bicho se nos cruce. Lo que lo diferencia de otros arcades es que su jugabilidad es bastante rápida y todo lo que pasa es muy exagerado. Las armas las lanzamos rapidísimo, y nos salen enemigos gigantescos por todos lados. Nuestros protagonistas se mueven con mucha agilidad, pueden hacer saltos dobles, rodar y pegar con mucha rapidez. Mientras avanzamos, encontraremos corazones y distintos tipos de ítems. Pero no solo llama la atención lo frenético que es, sino también lo vistoso que son sus gráficos. Como dije, los enemigos pueden llegar a ser enormes, y todos tienen una gran cantidad de animaciones y gozan de mucho carisma. El juego envejeció espectacularmente bien, y si además de ver algo lindo querés jugar a algo entretenido, buscalo y vicialo de uno. Por último vamos con un fichín recontra desconocido pero muy interesante, Osman. Fue lanzado en el año 1996 por la desconocida Mitchell Corporation, quien había creado Punk, un arcade muy clásico, aunque sinceramente a esta empresa no la había escuchado nombrar nunca. A simple vista seguramente ya te hayas dado cuenta que Osman tiene un gran parecido con Strider Iryu, otra saga muy popular creada por Capcom en 1989. Pero esto no es casualidad, y es que Mitchell Corporation está conformada por varios desarrolladores que habían laburado en Capcom, y este título tenía al mismo diseñador del Strider, creando este juego como una secuela no oficial del mismo. Gráficamente se ve espectacular, aunque también tiene similitudes con su primera obra. Nos encontramos con paisajes futuristas y con máquinas al estilo cyberpunk. La diferencia es que acá la temática principal no es Japón, sino más bien todo lo que tenga que ver con la cultura árabe. Robots, armas y jefes, todo está orientado a esta cultura, algo que se puede notar más en niveles posteriores. Los escenarios tienen un colorido impresionantes, muchos efectos visuales y los jefes son gigantescos, y quizá de lo mejor del juego. Jugablemente también se asemeja al fichín de Capcom. Con nuestro protagonista podemos escalar las paredes, agarrarnos a distintas plataformas y pegar con bastante agilidad. Las físicas del Strider Iryu eran un poco peculiares, pero acá se siente más natural. Eso sí, a pesar de tener una gran agilidad, preparate porque hay niveles que son un auténtico infierno. Una joyaza que pasó muy desapercibida, pero que ahora que lo conoces, tenés que jugarla sí o sí. Recomendadísimo. Bueno gente, ahora me voy despidiendo, y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos.